El Museo Nacional de Río de Janeiro en Brasil estaba por suerte vacío cuando se ha originado un espectacular incendio. Ha ocurrido hace apenas unas horas, el edificio empezó a arder y los bomberos no han podido hacer nada para sufocarlo. Las llamas lo han destrozado totalmente. Se estima que se han perdido cerca de 20 millones de valiosas piezas expuestas.